Y hablando de educación, amigos del auditorio, el día de antier, padres de familia, precisamente de la escuela primaria Evolución y de otras escuelas que son de carácter estatal, dieron a conocer, en el caso de la Evolución, que falta el maestro del segundo grado A, y que le han pedido, desde el 28 de febrero, falta el maestro, y le han pedido al director de este plantel educativo que dé soluciones, y él dice, hagan lo que quieran, yo no voy a hacer nada. Ante esta postura, los padres de familia se sienten inconformes y no tratados, porque finalmente es un derecho constitucional a la educación de sus hijos. Por otras escuelas, que también están pasando por el mismo proceso. Juan Antonio Luna Santos, quien es el coordinador regional de educación estatal, pues responde a este tema, y también responde a un tema bien interesante. Habla de un robo que se generó en las escuelas telesecundarias, y sobre todo en las escuelas telesecundarias de Río Florido. La solución es la gestión del recurso, porque puede suceder que algún maestro se jubile, y hay que reemplazarte inmediatamente o tener el recurso que lo sustituya. Entonces, en ese caso, habrá que tenderlo hablando con el supervisor para que le dé solución. Si hay que hacer la gestión y encuentre el apoyo aquí con nosotros, lo haremos con gusto, ¿no? Lo que sí es que todos los niños tienen que tener atención. Más ahora que regresamos a clases, ¿no? Sí, ahora que es presencial, con más razón, debe tener cada grupo su maestro. Actualmente, de las escuelas estatales, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuántos maestros les faltan? Más o menos un... Sí, mira, nos faltan en algunas telesecundarias dos o tres maestros. Pero a veces, por cuestión del volumen de alumnos, se pueden hacer como grupos un poquito más grandes en una comunidad rural. Sí se puede. ¿En telesecundarias no? Sí se puede. Lo ideal es que cada quien tenga su maestro, ¿no? Pero a veces, por circunstancias ajenas a los niños y a los propios padres de familia, se tienen que hacer unos pequeños reacomodos o ajustes para darle funcionalidad, que la escuela siga funcionando. Y más ahora que es presencial, ¿no? Pero estoy en la disposición de darle solución o voy a hablar con... Que corresponda para que este tipo de anomalías ya no se den en las escuelas. Ahora, ¿es en telesecundaria, profesor? ¿En escolar y en primaria faltan maestros? No, maestros no. Faltan algunos administrativos y algunos intendentes de servicios, son los que... Pero no es un volumen grande. De hecho, yo tengo una relación, ya mandé una relación para que se hagan las gestiones en Zacatecas necesarias para cubrir todos esos espacios. Hablando de intendentes, ahorita todavía que estamos entrando en el semáforo verde y los quehaceres, hay en algunas escuelas, profesor, donde le están exigiendo que los padres de familia y los alumnos tienen que hacer limpieza. Y al intendente a veces se le ve haciendo, pues, no... Otra cosa. No debe suceder eso, porque cada quien tiene una función específica. Si tú eres administrativo, tienes que llevar la administración. Si eres intendente, pues, hacer tu trabajo de limpieza o de mantenimiento del edificio. Y cada quien tiene que hacer su función. Los muchachitos... Bueno, también depende de las características de la escuela. Por ejemplo, en las telesecundarias, los jovencitos... Un salón no es posible tener un intendente en una escuela pequeña. Entonces, los muchachitos se organizan en... Hacen roles de aseo y se cubre la necesidad de limpieza. Finalmente, profesor, tanto en telesecundaria, primaria o preescolares, ahora en el regreso ya a clases presenciales, ¿no identificaron robos de escuelas? Sí, sí ha habido. En algunas escuelas, por ejemplo, ayer, precisamente, en Río Florido, se metieron, pues, los ladrones, típicos, ¿no?, de siempre. Y se llevaron un proyector y una pantallita. ¿En la telesecundaria? En la telesecundaria de Río Florido. Me reportó el supervisor que habían hecho... Le digo, no, pues, hay que hacer lo que manda la ley, ¿no?, que es hacer la denuncia correspondiente para que la autoridad haga lo que le corresponde, ¿no? ¿En algún otro lugar? Que tenga conocimiento, no. Ok. Pero esperemos que ya no sucedan robos, porque son instrumentos que los maestros ocupan para el buen desempeño de su labor como profesores, ¿no?, y que impacten en beneficio de los muchachos. Ok.